Este es un mensaje para Braima Sane, mi amor y padre de mi hijo. También es un mensaje con mis deseos más sinceros para todo el personal de la Residencia Los Sances de San Boido y Obregat. Para Carmen, Mari, Irene, Dr. Pera y todas las personas que no conozco y que en breve espero conocer. Que todos los corazones se llenen de esperanza y ternura para esta Navidad. Aunque no estoy físicamente, sí estoy de corazón y os envío un mensaje de paz y amor con la esperanza de un nuevo año lleno de cosas buenas. Y que la alegría de estas fechas nos acerque unos a otros durante todo el año. Braima, aunque no puedas hablar conmigo, sabes que siempre estaré ahí y pronto nos veremos con la esperanza de seguir adelante. Con todo mi cariño, para ti y para todos, Mari, Irene.